bienvenidos una vez más a nuestro canal en este vídeo del día de hoy te vamos a hablar de 20 datos interesantes sobre Keanu Reeves sabías que Keanu Reeves nunca ha sido nominado a un oscar con esto te hacemos saber que hay un sinfín de datos que no conoces del actor por eso en producción curiosa queremos hablarte de los datos más interesantes sobre Keanu Reeves número 1 Keanu Reeves tiene 57 años y nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut en Líbano su madre era corista y diseñadora de vestuario mientras que su padre era un geólogo número 2 lamentablemente cuando Keanu tenía sólo 3 años su padre abandonó a su familia a partir de entonces fue criado sólo por su madre Patricia número 3 durante su infancia se mudó mucho desde Hawái Australia Nueva York y finalmente Canadá número 4 Keanu recibió su nombre de su tío Henry Keanu Reeves Keanu significa brisa fresca sobre las montañas en hawaiano número 5 mientras estaba en la escuela secundaria consideró jugar hockey sobre hielo para el equipo olímpico canadiense pero cambió de opinión y decidió ser actor cuando sólo tenía 15 años cuando cumplió los 19 Keanu se mudó a los ángeles california para dedicarse a la actuación a tiempo completo número 7 Keanu pudo conseguir trabajos comerciales y partes de cortometrajes sin embargo su primera aparición en una película de estudio fue en John Blood en 1986 donde interpretó a un portero número 8 el primer papel protagónico de Keanu fue en la excelente aventura de Bill y Ted que terminó teniendo un éxito inesperado 9 el punto de inflexión en la carrera de Reeve llegó cuando consiguió el papel principal en speed una película de 1994 después de que este éxito de taquilla disparará su carrera ha tenido el éxito suficiente como para ser más selectivo en su trabajo desde entonces felizmente ha tomado papeles secundarios así como papeles en películas experimentales número 10 aparte de actuar Keanu también fue bajista de la banda dog star estuvieron juntos desde 1991 al 2002 durante su carrera tocaron con bon jovi racing wizard y realizaron giras por eeuu y asia número 11 Keanu Reeves se convirtió en el mejor amigo de river phoenix mientras firmaba una película cuando Keanu vio el guión de my own private a dayo pensó que river encajaba perfectamente con el papel condujo su motocicleta a más de mil millas para entregarle el guión a river y convencerlo de que asumiera el papel número 12 cuando se le pidió que repitiera su papel en speed 2 Keanu lo rechazó porque no le gustó el guión en cambio eligió hacer una gira con su banda e interpretar a hamlet en una producción de teatro de 798 asientos en winnipeg rechazar el papel de 11 millones de dólares para speed 2 resultó que lo colocarán en la lista negra de la cadena cinematográfica 20th century fox durante 10 años en 2005 que año rift finalmente recibió su estrella en el paseo de la fama de hollywood número 14 un gran fanático de las motocicletas que año cofundó a motocicleta company que fabrica y vende motocicletas personalizadas número 15 se sabe que keanu rift acepta recortes salariales por películas para ayudar a pagar necesidades alternativas ofreció un millón de dólares de su sueldo en el abogado del diablo para que al pacino pudiera ser elegido además tomó un recorte salarial de su parte de las ganancias de las entradas para de matrix para que los productores pudieran permitirse mejores efectos especiales este recorte fue de 38 millones de dólares incluso con el dinero que ha entregado que anu rift es uno de los actores mejor pagados del mundo entre de matriz rilo y de matriz revolution obtuvo un ingreso de 156 millones de dólares mientras tanto la mayoría de los actores mejor pagados ganan entre 20 y 30 millones de dólares como regalo que anu le dio a cada individuo del equipo de especialistas de 12 personas de the matrix una motocicleta harley davidson número 16 existe una conspiración que cree que keanu rift es inmortal los fanáticos han notado que keanu se parece mucho a paul mounet que era un actor francés nacido en 1847 y afirman que keanu nunca parece envejecer número 17 cuando keanu empezó a ganar popularidad como actor vivía en casas de alquiler y hoteles no compró su primera casa hasta el 2003 en hollywood hills número 18 keanu rift ha realizado la mayoría de sus propias acrobacias desde speed originalmente el director de speed quería un doble por lo que keanu practicó en secreto cuando llegó el momento de filmar él mismo realizó las acrobacias y sorprendió al director los directores de acrobacia de john wick han expresado lo impresionados que están al ver la dedicación de este actor por lo general los actores sólo entrenan durante ocho semanas para una película sin embargo keanu entrenó durante seis meses para perfeccionarlo todo han dicho que realiza el 98 por ciento de las acrobacias y el otro 2 por ciento es lo que el seguro no cubre número 19 curiosamente keanu rift nunca ha sido nominado a un oscar número 20 keanu ha interpretado personajes llamado john en ocho películas diferentes y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado no dejes darle like al vídeo comentarlo aquí abajo y suscribirte a nuestro canal de producción curiosa nos vemos en un siguiente vídeo adiós